¡Hola corazones! Hoy les traigo una rutina spa, tanto facial como corporal, con los productos de tratamiento de Acorid Cosmetic. Así que si quieres verlo todo, quédate verlo. Me voy a poner esta velita de My Jolly Candy, que me encanta porque tiene un olor, un aroma muy muy bueno. Y para este tipo de rutinas, de verdad, viene muy bien porque como os mete así en situación. Y esta que estoy probando ahora es de malvaviscos tostados y como sabéis que en cada vela esconde una joya. Así que si quieres ver qué joya me ha tocado, quédate al final del vídeo. Nada más salir de la ducha, voy a empezar con mi rutina facial y para ello voy a proteger mi cabello con un bando. Voy a proceder a limpiar Bicutis con el Fresh Touch de Limpieza. Es una emulsión purificante de tacto suave y aroma sutil que contiene aceites esenciales de gerano y naranja. Que limpian en profundidad, impurezas y restos de maquillaje y tonifica la piel sin alterar su equilibrio natural. Bueno, decirles que me está súper encantando. Es una textura ligera y como dice muy bien en la descripción del producto. Que es muy importante ver la descripción, chicas, para ver cómo utilizarlo. Pues aquí nos dice que lo utilicemos emulsionando el producto en la piel y luego aclarar con abundante agua. Y una vez que hayamos secado bien nuestro rostro, que es muy importante hacerlo a toquecitos, chicas, sin arrastrarlo, obviamente, porque si no tiramos la piel hacia abajo. Como sabéis, súper consejitos que siempre os doy, que nunca se os olvide. Ahora vamos a tonificar la piel con el agua de rosas hidratante, que también es tonificante, obviamente. Es una loción que complementa la rutina de limpieza diaria, tonifica la piel, la reconforta y la prepara para el tratamiento posterior, aprovechando de manera óptima sus beneficios. De acción descongestiva e hidratante, aporta suavidad, frescor y luminosidad, ayudando a regular y equilibrar la actividad de la piel. Está indicada para todo tipo de pieles, piel seca y deshidratada. Su contenido es de 250 ml y el precio lo pondré por aquí arribita, chicas. El modo de uso, pues como lo veis, nada más terminado de limpiar, voy a poner el producto con un algodoncito sobre el rostro, cuello y el escote. Y voy a realizar unos pequeños golpecitos de tecleteo con los dedos sobre la piel para que se absorba mejor el producto. Y obviamente esto lo tendremos que hacer por la mañana y por la noche. Regala un like si te está gustando. Ahora vamos con la zona del contorno de ojos y de los labios. Estoy utilizando este aceite 8 radian formulada, combinada con aceites esenciales de sándalo y geranio de acción preventiva y regeneradora. Ayuda a reducir las líneas de expresión y arrugas, aportando elasticidad y vitalidad a estas zonas tan delicadas del rostro. Bueno, el otro día yo les subí y si os acordáis un vídeo de serums veganos, totalmente veganos, allí también sale este productito. Así que si queréis echarle un vistacito que os cuento muchas más cositas, pues allí te espero. Después de hidratar nuestro contorno de ojos y labios, voy a hidratar mi piel con esta crema vitalizante de acción regeneradora, formulada con aceite de argán y rosa mosqueta bio, enriquecidas con aceite esencial de pomelo y aceite de semilla de uva que le otorgan una acción tonificante. Hidratación continua gracias a su contenido en ácido agrónico de origen vegetal. Decirle que la textura me está gustando un montón, es bastante ligerita, fluida, que se absorbe bien, pero no me deja la piel grasa para nada, chicas. Con un ligero aroma y súper agradable, es un producto de 10 y muy recomendable. Mientras me pongo la leche corporal por todo mi cuerpo, voy a empezar por las piernas, os voy a contar de Blissful 86. Está formulada con aceites esenciales de pomelo y bergamota para cuidar la piel a diario de cualquier tipo de piel, incluso aquellas más sensibles. Perfecta para hidratar, tonificar y refrescar la piel sin alterar su equilibrio natural, dejando un delicado aroma de mousse. Efectivamente, la textura es bastante ligera, decirle que se reparte muy bien, aunque hace una película al principio, pero me da tiempo a masajearlo. Es muy agradable, el tacto no se queda nada grasa y me va súper, súper, la estoy usando mañana y noche, sobre todo cuando vengo de la piscina, del veraneo. Pues ya sabéis que hay que hidratar la piel en profundidad y de eso, chicas, que no falte. Bueno, 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 a este punto ya mi vela ha ardido lo suficiente para poder sacar la joya que lleva adentro. Si recordáis, la semana pasada os subí un videíto que sacaba un anillo de su interior, una joya valorada de más de 80 euros, y decirles que este es un regalo de My Jolly Candy. Ahora sí, vamos a ver lo que me toca ahora, que estoy deseando verlo, así que chachán, vamos a sacarla, como veis he tenido que apagar la vela obviamente, porque si no me quemo, y con una pincita pues lo voy sacando cuidadosamente. Lo bueno de esto que va envuelto en papel de plata, no hay ningún problema de que se estropee la joya. Como todas llevan su certificado, que es una joya con cristales de Swarovski, y sobre todo una joya de plata, y lleva su código para que lo puedas ver en la página web en cuanto está valorada esta joya. Y como siempre, en la cajita de descripción estarán todos los clases de los productos que he utilizado en este video, chicas, así para que vayan allí a mirarlo, a cotillar, y si queréis comprarlo también. Y sobre todo la vela tiene un descuento, un código de descuento, chicas, que podéis ahorrar un 10% si usáis mi código. Y como veis, este es el collar que me tocó, estoy súper emocionada, me ha gustado muchísimo, y ahora me lo voy a probar, porque si no me lo pruebo, yo no me quedo tranquila. Obviamente es así como se ve mejor la joya puesta, ¿verdad? Para que veáis el broche, miren qué bonito es, y tiene como tres laditos así, para abrochar, tres huequitos, y miren por delante, bueno, yo súper emocionada con mis productos de Alcor y Cosmétit, y esta joya ya para rematar, bueno, de verdad, de verdad, muy contenta. Decirles mil gracias, corazones, por verme, que no te olvides de regalarme un súper like, y sobre todo suscribirte si eres nuevo, o seguirme en mis redes sociales si todavía no lo has hecho. En la cajita de descripción están, como siempre, todos los enlaces a mis redes. Mil gracias, corazones, por verme, que tengáis un bonito y bendecido día, y nos vemos en el próximo videíto. Bye, bye, bye.